Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Rhyme En directo, lo creáis o no Madre del amor hermoso, cuanto me ha costado esto Llevo una hora intentando poner wifi en el portátil y no he podido Me quiero olvidar de esto Vamos a jugar a Rhyme, vale, no he terminado exámenes pero hoy es Hoy es fiesta para mi, vale, hoy es vacaciones, hoy no voy a estudiar Estoy mirando, estoy mirando el chat en el móvil Por si alguien dice algo, para no hacer el feo De no decir nada, pero ha sido un horror esto Y no lo he conseguido, no le he puesto wifi al ordenador, no lo entiendo Ese es el router que es una mierda en una catedral Una mierda enorme pero no funciona Bueno, Rhyme, ¿qué podemos decir de Rhyme? No lo estoy jugando de la Epic Store, aunque lo dieron gratis, ya lo tenía de antes Y ya se puede usar el Steam Controller Es un juego que va a un niño que grita Tengo entendido Antes de que saliera el juego En el... En el... En el... Un concierto que hicieron de bandas sonoras sobre videojuegos Presentaron este El Maldita Castilla, que también lo tengo pendiente Y el Rise and Shine Y yo siempre pensaba Esto parece ser dos anillos El Rise and Shine me lo he pasado Ahora toca este y después seguramente el Maldita Castilla En algún momento de mi vida Y esto solo nos ponía el trailer Y tocaban la música y tal Y decías, eh, bueno Tiene buena música Luego a ver el juego, ¿qué tal? Te digo, esto yo lo vi antes de que se saliera ningún trailer Ni siquiera puedo ver cuánta gente hay mirando O sea, puedo tabular pero Me tengo que comprar otra pantalla Es que no tengo espacio ¿Dónde la pongo? Ahí, para que me tape la ventana Es que me pongo en la leche Qué mal de todo, eh Supongo que podría apañar algo, pero Vale, a ver cómo va esto Vamos a girar la cámara Bastante mal Saltamos Así rodamos Vale Bueno, voy a ver si hay algo Lo primero La sensibilidad Es bastante ¿Veis? Hay secretitos Yo sé que hay secretitos Así que Me prisa no tengo Pues seguramente El juego de las 5 horas Yo me lo pasaré en 6 En 3 Como una leche Seguramente no pasen 3 vídeos De 2 horas Cada uno Vale Vale Escalamos Madre mía Qué guapo, ¿no? No me gusta nada La sensibilidad, eh Parece un poco Mierda ¿Puedo subirla o algo? Mira Voy a subirla un poco Un poco Bastante, eh Aplicar Aplica Así en teoría Mejor Bueno, estoy en control Y tío La cosa está rara Que no es un Joder Bonito Muy bonito Eso sí Luego ya veremos De profundidad y tal Pero Es bonito Se deja de gustar ¡Ey! Ahí está El coleccionable Que está buscando ¿What? ¿No lo vas a coger? ¿What? ¿Chico? Ah, vale No, hay 5 caracolas Voy a pillar 2 En todo el juego Y te la guardas Uh, lag Me encanta Joder La cámara Ha subido la sensibilidad Pero Eh, hay algo Solo en un eje Solo en el eje En el eje axis En el eje de las X Lo cual es bastante horrible Lo cual es bastante horrible Chico No te va a pasar nada En el eje de las X No cambia nada Parece que esta media Está como muy hecho Para que se vea desde arriba Madre de Dios El wifi No se ve ya El directo Me voy a suicidar Un día de estos Baja la latencia Hombre, lo puedo poner A A calidad de mierda Si total es para verlo En el móvil Pongo 160 Y ya está Yo que sé Me da igual ¿Sabes? Eh, gavinas Monico Jurin Me va a cagar en la cámara Ah, sí que se bucea Me puedo ir para el mar Y nunca más se sabe de mí Vale, se ve de mierda Pero se ve No sé si lo he dicho Está hecho por un español Obviamente Si no, no lo traerían Ganar la conciertos De videojuegos Pero Pero eso Es de estos juegos Rollo Journey Rollo Air Estos que me gustan Tanto a mí Que siempre digo Son sencillotes Pero bonicos Sí, sí Cuéntame lo que quieras Yo estoy seguro Que por aquí hay algo Eh, algo Eh, igual Voy a intentar Pasar un poco De coleccionables Y tira a lo A lo rápido Y ya está O sea, a lo rápido Al camino principal Pues estos juegos Te dejan de explorar demasiado Ah, vale Lo de los gritos Bueno, el niño grita Y los gritos Son mágicos Ahora hay autocámara Eh Siempre hay un zorro Con colas raras Naruto ha hecho muchísimo daño Eh En el otro igual En el aire igual Vale, ahí hay uno Uy, qué mono el jabal Ah, no Es una ardilla Es un jabato Es un jabato Era un cerdito Era un puerquete Entiendo que si alguien Dice algo por el chat Yo lo veré No, no, no No puedo saberlo Pero claro Aquello es Aquello es allá Los cuatro zorros No están tan lejos ¿No? Tienen que estar Por aquí En las cercanías O no sé Vengo para allá Siguitas Y así ruedas Dark Souls Plenamente Jolín ¿Cuándo han aparecido Esos rayos? Oh Buenas tardes Ah Que no me dejas pasar ¿En serio? Puedes pasar Perfectamente Ya me he dejado Doce caracolas Más de este Y la del nivel anterior Al nivel siguiente Hostia El de Journey Es el de Journey Se mezclan los lores En aire estaba El juego de Journey Aquí está solo el protagonista Hola Buenas Hola Eh Te veo Te estoy viendo No eres misterioso Si te veo No puedo subir Ah vale Puedo meter Mejor agua No eres misterioso Si te estoy viendo Ah Ya no está Madre mía Que misterioso Otro juego Vale Que hago con el jabalí Que guay Si de luego Este juego tira un montonazo Por la música Ahí habrá algo Tras este parkour extremo Habrá algo aquí abajo Si quiera Hay como cosas Juri en la cámara Me debería poner otro mando El mando normal Y olvidarme del Steam Controller El mando que le tengo que devolver a Corea Y aún no se lo he devuelto Tampoco me lo ha pedido Así que Culpa suya Voy por allá Ey Voy a pillar esto Jaja Pasan de mi Ey A lo mejor de aquí Si Voy a pillar Frutica Mira eso Señor jabalí ¿Quiere usted fruta? Tengo fruta Asombrosa fruta Vale Es que da un zorro Hay un lag raro Que no me gusta nada Ey Que guay El atardecer Se ha hecho de tarde Queda uno ¿No? Si Queda uno Pero queda el de allá El que está Ferlamar ¿Verdad? Míralo Está para allá Fuera Oh La aurora boreal En esta época del año Para allá está ya Ah Por aquí A lo mejor No Ahí no subo No, no, no A través del agua No creo Jolín la cámara Tiene que ser subiendo aquí De alguna manera El aire estaba mejor El aire estaba mejor Hay que ir por aquí De alguna manera Pero esto termina aquí La montaña esta No No se puede ir por aquí Hostia Muy de palo esto Ah no Si, si Es por aquí Eh Eso es una Eso es un cuerno Del poder Se va a llamar Odín Míralo Súper escondido Ah no Es una figura De zorro Madre mía Hay dos tipos De coleccionables Un juguete Era Y aquí Aquí sí que será Un cuerno Ah pero aquí Es donde Ha aparecido Aquí es donde Tal Bueno Luego lo pensamos A ver si los veo Que menos Que intentar cogerlos Que guapa Las medusas Míralas No te caigas El Sekiro Que me hay una copia El Sekiro Bueno esto salió Antes que el Sekiro Es como algún tipo De marca Obligatoria Que cuando hay un saliente Al que te puedas agarrar Lo pinten de blanquito Es algún tipo De consigna En los videojuegos Hay bastantes Hay muchas Consignas En los videojuegos Muchas cosas Que se dan Por super hecha Que mucha gente Utiliza hoy en día Y se siguen usando Consignas Tradiciones Cosas así Que Eso es ahí Por ahí Voy a hacer esto Y intento ir Madre dios Se ve oscurísimo ¿No? A ver ¿Cómo se ve? Se ve super oscuro ¿Por qué se ve tan mal? Ah no Bueno Si lo pongo a 1080 En mi Este se ve bien Si se ve igual Aquí Ah vale Aquí porque Tengo la La esta de mierda Pero aquí se ve guay No se Se ve guay tío ¡Ahí va! Es el prota de Journey A mi no me Acá se de Journey en PC No pero el Journey Se lo va a pasar Josema Ya me lo dijo Además No tengo intención De comprármelo O sea no de verdad No se Se lo hace Josema Ya lo tiene Y ya está Ala El último chorrete Continúa por aquí Hay daño por caída Sigue ahí No hay Hay desaparición Por caída A cierta altura Desapareces Si desde luego Lo mejor del juego Es la música Es muy bonita 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 La banda sonora Bonita Con razón Llevaron esto A un Este Concurso de bandas sonoras Y no de Gameplay Voy a pillar Eso Supongo que será por aquí Vale Ve Está jugando Niño Para arriba Si no Se va dando la vuelta Hostia Que peligro Es un cuerno O otro Ah que Perfecto Más cosas Madre del amor hermoso Pues si que hay chorradas Para recoger Platos Ahora son platos Ostras Que super mal Son demasiados coleccionables Para estar tranquilo Ah mira Aquí está el zorrito Ahí entonces Podría haber venido Por aquí He hecho un camino De más Grita A veces canta Y no grita Que mono Oh dios Ahí va Muy chihiro Todo esto Muy chihiro Es un momento Lo que hay en la cascada A ver si era algo No No parece Un jabato Conmigo Espera Ah me Creía que había algo Por ahí Lo que voy a hacer Sabiendo que se ve bien Voy a cambiarle la calidad A esto Voy a ponerle EBS 360 Ya está También es que en el móvil Se ve todo mucho más oscuro Que normal Pasa Jolín La Sensibilidad de mierda Es el chorro ese Guau Ahí va Ahí va Seguro Tiene otro jabato Eh Ah Madre mía Hay que estar ojo a vizor Me quiero Me gustaría pillar Alguna cosilla Que otra Al menos un plato Sabes Es que hay un montón De caminos secundarios Jolín Ah vale Era Era aquí Donde han venido a huir Cobarde Los cerdos A mí me asustaría Si hubiera un chaval Gritando Despertando espíritus Pues como no he arreglado El wifi Me espera un Verano muy intenso Porque yo necesito ver No Uy Yo necesito ver El chat De forma Normal Nativa Aquí hay algo Seguro Adiós ¿Dónde me he encerrado? Este empeño por buscar cosas Me va a traer desgracia Ya verás Estaba aquí O sea No he hecho nada He activado un algo No sé lo que es Mira ya se hace de día Estaba bien El ciclo día y noche Es bastante No llama mucho la atención Que es lo bueno Hop Hay no Hay que volver a darle a esto ¿No? Es temporal Claro Tiene forma un reloj de arena Por lo tanto Entendemos que es temporal Madre mía Es súper Sutil Se va apagando Para marcarte El tiempo restante Y el espíritu Vuelve a ¿Eh? ¿Ahí había algo? Bueno Pongo nervioso ¿Sea coleccionables? Ay que mono El cerrito Lo que no es Es decir Los coleccionables Que hay abajo Son solo para un nivel O para todo el juego entero Hostia Cuidado en la cola Como clipea Es que las animaciones estas Están como a menos FPS Por un motivo Hostia Aquí no es donde Había venido al principio Desde donde he partido Yo no hago más Que intentar mirarme Por donde Es el camino principal Para no ir por ahí Mira aquí va a haber algo Río arriba va a haber algo Ya verás Y hay algo Ajá Bueno este no está muy escondido Tampoco crees Cacho plato Cacho plato Pues fácil sea Que los cachos de plato sean Esto es solo por el primer nivel ¿Eh? Y haya Uno por cada Habrá algo que bajo El chaval Como camina por el agua Como si no se quisiera mojar Súper bien hecho Ay, 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 ay Sí, para ello Cuando no tiene que gritar Canturrea A ver el lore Que el zorro guía al niño Hay que darle los tres a la vez Se puede O sea, hay un punto En el cual le des a los tres No Ahí Vale, pero Por allí se puede ir Es que hay muchas cosas No, no se puede Solo está el El platillo este Platillo Platillo es en Latinoamericano En Latinoamérica Como se dice A un plato de comida ¿No? Un platillo O sea, un plan Voy a prepararte un plato Voy a prepararte un platillo No sé por eso Que aquí no soma, eh No Nada más Oye, eso Que aquí no soma No tiene más temporadas Tendría que mirar A ver si van a sacar otra Típico de Mira, van a hacer un falto Un jabalí Tal serie Siguiente temporada ¿Cuándo sale? Bueno, apenas va a haber algo secundario aquí Ojalá un cuerno Los más viejos del lugar Todavía escuchan la palabra cuerno Y piensan Tengo un cuerno de mamut Y lo meto por el culo Adiós Pero ¿Dónde estoy yendo? ¡Este es el principio! ¿No? ¿O no? Parece el principio ¿No? Parece un montón Pero no puede ser Porque ese camino No lo había visto yo antes No, esto no es O sea, no es Me geográficamente Tendría sentido No me he movido mucho Tampoco Hola ¿Es un coche? Ah, que encima hay cartas Pero la primera no la tengo Ya me salta Ya me salta una cosa O sea, en vez de hacer 40 coleccionables Hacen varias colecciones Distintas ¡Qué guapo! ¡Ey! El señor lore El señor lore profundo Sí, por ahí ha empezado La partida ¿Verdad? O sea, no No tiene ningún sentido De ahí Ah, ¿en serio? El señor lore Hasta luego, señor lore Madre málida El señor lore A partir de ahora O sea, que sepamos quién es Ya no está, ¿verdad? Stalker de mierda No hay otra cosa que hacer Que mirarme Señor, váyase Esto es ¡Ey! Algo ¿Este es el principio entonces? Es que Parece, pero no Me lo voy a pasar No, no es Me lo voy a pasar En seis horas Y los cojones A este ritmo de Madre de Dios Ah, vale Es mirar esto Ah, pero esto es Esto es de Se ha caído Esto no es de coleccionar Esto no es de coleccionable Esto es de Necesario para algo, ¿no? Ay, no, no No hay ahí Tener una boca Me hará falta Para algo Más adelante Ay, pero si lo suelto Es que yo lo quería soltar Porque quiero irme Por ahí Por la cueva Ni no ni ¿Sabes? Yo me quiero meter por ahí Que hay como un camino Pues si lo suelto Se me va ¡Adiós! Pues ya da igual Me va a tocar volver ¿Qué es eso? Un robot antiguo No hay nada aquí Entonces Me habrá de cosas Ahí se puede ir Parece que hay una luz Ah, no No hay nada Es un fallo de iluminación Vale Está ahí muerto Y ya está He recibido un Emilio Ah, un Amazon Pero no me llega hasta el sábado No ¿Sao? Susto Ah Jolín Tanto paseo Para nada Voy a coger La pelota De la luz ¿Oy? Se ha apagado en seco Si grito esto revienta ¿Verdad? Antes he gritado Y he reventado O así va Al soltarla No lo sé Se la llevaría El robot Pero Pereza No sé si va a funcionar No creo que funcione No dejaba interaccionar Con el robot Y tampoco parecía Si fuese a levantar Pues para arriba No fastidies ¿Qué haces? ¿No puedo dejarlo? ¡Eh! Venga ya Entonces si que sea el robot No puedo Subirla Jolín Entonces si que sea el robot No hay más sitios Pues si Será una buena energía Activa Que activa El super robot ¿No? Dios que sé Amigo ¿Cómo hacemos esto? No 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 ¿Qué está pasando? ¿Sigue ahí? No puedo cogerla Ya no tiene inercia Ya no sube Hasta aquí No puedo No creo que pueda cogerla Mientras nada, ¿verdad? Jolín, ¿en serio? Se ha metido hasta el fondo No, no me deja cogerla Puedo gritar ¡Ha funcionado! Lo he desbloqueado, tesoro antiguo Si no he hecho nada ¿Otra? ¿Hay que llevar otra pelota? Me ha dado el logro, así que no O sea, sí que ha reaccionado Pero no ha hecho nada ¡Jolín! ¿Por qué ese sonido del agua? Me da mucho miedo Da igual Si hace falta ya volveré Ha reaccionado Entiendo que era eso El logro Y ya está O sea, no creo que si le tiro Otra bola de luz Vaya a hacer nada más ¿Qué se hizo, hombre? Jame, hombre Por favor Tengo que investigar No sé por qué La verdad Me pone muy nervioso Corre, jabato Me pone muy nervioso Vamos a ver ¿Qué está jugando? Nos hemos intercambiado el sitio Mola como la cámara A veces se te centra En un lugar Para en plan Eh, es ahí Joder, es que no estoy haciendo nada más Que explorar Eso hay algo aquí Esa es la super torre Ah, no La super torre es esa Si te acercas Yo ya te ríes ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Hostia Bueno Está bien inventado O sea, ese jabalí Grita Si no hay nada Alcanturrea Si está el zorro Ríe Vale Ah, esto hay que tocarlo Ah, yo me he tirado sin pensar Mis señores Ah, vale Estas animaciones Tienen que estar recicladas De nada, Andrej Me parece que hay muchísimo Ah, esto era necesario Ah, sí Si no, no cruzabas Toma ya Vale Vamos a ver aquello Bien pensado Bueno Habrá que llevarlo Sobre la marca Que dice poner aquí Tampoco deja mucho Que Que experimentar ¿Sabes? No está original Esto no está también En el Senua Sacrifice Juego que tampoco he jugado Pues me suele mucho Oír una mecánica Parecida a esta En el problema En los tres cuerpos Cuentan un cuento De un tío Que no le afecta La perspectiva Entonces Tienen la misma altura Dependiendo de la distancia En que ven Entonces Lo ven en una isla Y es un gigante Se acercan Y es un hombre normal Pero si se acercan más Es pequeñito Siempre A tus ojos Va a tener siempre Las mismas Esto Esto para qué Esto habrá que abrir Esta puerta Desde el otro lado Entonces moveremos La calavera Esta Probablemente Voy a traerla aquí No, pero No tiene nada Dorado A ver de momento Está bien Que el ciclo De ahí noche No interrumpa En absoluto El juego Vale Hay que poner algo ahí Hay que poner algo ahí A ver Se puede girar Pues Ah, vale Me lo puedo llevar Vale, vale, vale ¿No? Podría Podría robarlo No Puedo como robarlo ¿No? Ah, vale Lo puedo meter En la piedra Vale, vale, vale Vale Pero ¿Cómo traigo La piedra hasta aquí? Hay que traer la piedra Puedo meterlo En la piedra Pero claro Hay un pequeño problema Con eso Que es que esta piedra No se mueve de aquí O la podemos sacar No parece, ¿no? No está Pues ahora Me falta una piedra Entonces Pues es una piedra Con demasiada movilidad ¿No? O sea ¿Sea por aquí? No ¿Qué cojones? Aquí se ha estado antes No, no Es que No te puedes llevar Una piedra Más allá De los límites Que hay Esto está cada vez Más lejos A mí no me la cuelan Eso hasta cae Más lejos Oh Ah Ay, se ve imbécil Espero que no sea un coleccionable Y que sea Que aquí haya algo De verdad Para solucionar el puzzle Si no Si Esto habré aquí, ¿no? Si Eh, eh, eh Ojo, pues está escondido, eh Ah, no son ojos de calavera Esos los agarres Toma ya Ni me había dado cuenta Ah, que se ve tan oscuro Vale, pero O sea, se ve oscuro En el Es que me da miedo, tío Vale, sí, sí Cuanta menos calidad Se ve más oscuro Pero Si lo ves a Si lo ves a Buena calidad Se ve bien Me da miedo, tío No se ve nada Si ves este juego Porque gale Ya no sé absolutamente nada Donde hay lucierna Se pueden hacer cosas Entonces ¿No? Ey Jolines Que están súper a la vista Y yo comiéndome la cabeza ¿Esto es un cacho plato? ¿Es un cuerno? ¿Es un cuerno? Míralo ¿Dónde te lo guardas? En la bolsa esa Bueno, me voy a ir en una bolsa Ey Está ahí todavía Mi amigo Míralo Está ahí El señor Lore Qué miedo Que siga ahí No Permanece impasible Eh Me he perdido Vale O sea, esto Va aquí abajo Está aquí Permanece impasible Ajeno al tiempo El rey y la reina Oh, venga ya 8% Mil coleccionables El rey y la reina Tiene un bebé No me digas más Tú eras ese bebé Lo que no es aquí Entonces No, pues sea aquí abajo ¿Verdad? Está aquí Ya habremos ido Pero que de verdad Que esto ya son Los coleccionables No, sí, claro Sí, por aquí he subido Qué mal, entonces Me falta algo Aquí no puedo hacer No puedo hacer nada O sea, me falta una piedra Estoy tonto yo, eh Pero, claro Si de aquí he venido Me falta una piedra O algo O será esta Si es que será esta Si es que soy un hombre normal Bueno Gracias a esto He visto el He encontrado el sitio ese Si no, no lo hubiese visto Pues entiendo Si pongo esto a ¿Cómo? Ah, vale Así Y de alguna manera Lo robamos Lo cual como siempre Nos lleva a puzzles Que reparten Parten de la premisa Y es necesario Que la civilización Esté deconstruida Para que funcionen Si no Si no Este sistema Es bastante imposible Ay, no hay que girarlo Ala Puerta abierta Por favor Cire después de entrar Ey, zorrillo Ey, el loreman Está ahí el señor lore Dándolo todo Molaría que solo Solo aparece O sea, solo se desvela Quien es loreman Si le Si le encuentras En todas las localizaciones 80 Es el coleccionario Más complicado Vale O sea, hay 80 sitios distintos Hay un momento Que tienes que mirar En los archivos del juego Y está ahí Una foto suya Tienes que mirar Estar los archivos del juego Estaría bastante bien Estaría bastante guapo ¿Eh? Como idea Un videojuego En el que tienes que encontrar A un tío Y entonces en un momento Están los archivos del juego Una foto Un jpeg Que apareció de pronto Y luego Cuando haces clic Doble clic Aparece y se borra Ey, tengo un plato Esto si que parece Por donde he empezado Algo así Tengo un plato ¿Qué te parece? Me puedo hacer Unos macarrones Vale He venido por allí Esto está visto Hay que ir con Loreman No No Se ha metido en un sitio Que ¡Ah! No puedes seguirle Por mucho que te empeñes En mirar El rey adoraba Al palo Vale No puedo gritar Tampoco Esta gente Adoraba Al palo gigante Es que Brilla un montón Eso Al menos Los coleccionales Son como super visibles En plan Cantan un montón Mira Eso hay un este Para mirar En AER Había coleccionables Estaban los cachos De historia Pero coleccionable Como tal No me suena mucho Jolín Ah vale Que no es aún Hay que hacer algo Primero ¿Qué voy a hacer? Jolín La música Está monísima ¿Qué hay que hacer? Ah vale Es decir Hostia Bastante Problemático ¿No? Que desaparezca el pedestal Cuando quitas la llave Con permiso Me voy a rascar Bastante Problemático Que desaparezcan las puertas ¿Y esto qué? Ah vale No A lo mejor Hay algo abajo Y solo puedes ir Cuando aún no has puesto Todo el agua Madre mía Es que no hay sitios Apenas Apenas hay Sitios Que podrían ser Cualquier cosa Vaya por dios Esto lo había visto Esto sale en el trailer Llego ¿no? Vamos a ver Que va a estar Loreman por allí Yo quiero ver al Loreman Loreman Allí he ido Juli las texturas Que bien cargadas Si allí si que he ido Allí era al principio Allí era cuando Venía a pillar las estatuas Iniciales Para abrir al zorro Hola Oh Hay que hacerlas todas ¿Verdad? Si Atenco damas Ah vale Esto activa esto Ah pero ahora no puedo subir No soy una piedra calavera Vale Vale porque desde aquí Mi grito no llega ¿No? Oh si Ah si que llego Aún así no llegas a darle a todo Bueno pues vamos a ir allí Seguramente aquí haya una especie de algo Para ponerla Ah esto amplifica Vale Te pillo Te pillo Te pillo Esto amplifica el grito ¿No? Vale Entonces hacemos así Vamos al Kodama Abrimos la puerta Colocamos esto en su sitio Y ahora Con un grito Deberíamos ser capaces de Encenderlo todo Y además la plataforma Perfecto Está guapo Tiene gracia Está Es bonito A ver El juego es muy bonito Está bastante más detallado Que el Air En realidad El Air era mucho más Low poly Este tiene un poco más de detallito Y tal Pero está muy bonito El ciclo día y noche Está bien implementado La mecánica Pues de estos juegos Son siempre iguales La mecánica del Air Es mucho mejor El volar Estaba mucho mejor puesto Bueno habrá que verlo Los puzzles Hasta donde llevan Pero Pues no sé Si yo era aquí Esto para arriba ¿No? Entiendo que habrá varios sitios Donde puedo ponerme ¿O no? Amplifica pero no Hay que moverlas Se ha movido No, no Han faltado las tres Siempre han faltado las tres Vale, a ver La hemos movido ¿Verdad? Se ha movido aquello No puede ser Porque no Hemos Nos falta una Sí, es que falta una Sube pero no llega A subir De verdad Primero está la que falta Es que me O sea Juraría por allí Pero allí Ah bueno Vale Al reloj de arena A lo mejor Sube llegando Al reloj de arena Y bueno Sí Hola Que me cuentas Vale Vale, vale, vale Perfecto Puedo subir hasta arriba Entiendo Ayayayay Han pasado dos años Desde que empecé a saber De este juego Más Más de dos años Como pequeño repaso A mi crecimiento Como persona Joder Oh Ja ¿De cuánto llevo? Era un rato ya Vamos a activar Vamos a conectar Las raíces de los mundos Siempre mirando A ver si está Loreman O los coleccionables A lo mejor Loreman La capa roja Que lleva Es inconfundible ¿Puedo subir? No parece No, no me deja subir Pero Pero aquí tampoco hay nada Aquí Aquí Ah, vale, aquí Vale, vale Vale, vale Vale, vale Bonita isla Wow Joder Joder Madre mía El grito de gritos No sé Ah Que había que Debanos los tres a la vez Esto era por esto Esto era por esto En serio Yo pensaba Yo pensaba Que eso era parte Que se podían Ir activando Uno a uno Los Ah Esto activa un atajo Ay, 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 ay Que cucada Joder Está guapo Vaya Porque soplaban Tanto viento De pronto ¿Alguna forma Fácil de bajar? Me voy a tener Que Comer una mierda Hay el chorrito Joli Ah, vale Me dirige Me encanta El ciclo día y noche Está bien Está muy guapo Porque como es Es tan natural Y tal Entonces Cualquier escena La puedes Vivir en cualquier Color Del ciclo Depende De lo que tardes Tú Esa torre Se está alejando No me mientas No estaba tan lejos La perspectiva No me falla Esa torre No estaba tan lejos Esto que es Ah, hace falta Dos llaves Aquí habrá algo Puede ser Seguramente Me muera Raro Sería Que no hubiese Nada Oh Mira ¿Ves? Llora ¿Qué pasa? Es una tumba Por eso llora Es una tumba Por eso llora ¿Tumba de quién? Hostia ¿Y este lore? ¿Entonces él sabe Quien está aquí enterrado? ¿Lores bloqueado? Flores fúnebres A ver un momento Wait for it Espérate Ostras No me fastidies Este juego se controla Mil veces mejor Con el ratón Cago en la leche Yo aquí haciendo el imbécil Con el En fin No, quería mirar los logros Yo aquí haciendo el imbécil Con el ratón Si este juego se controla Maravillosamente Con el teclado Insultado me hallo Ay mi Ahora nos tiene que ver Una mierda No hay coleccionable Pero había un logro Pero no es un Plato Si, bueno Había un cadáver Pero no un plato Sabes Hay prioridades Cadáver O sea Plato antes que cadáver Bueno Al menos He llorado lo suficiente Como para que me den logro Imagínate Si no Si no lo vuelvo a intentar Irme de aquí Sin el logrite Hombre Ya no estás tan triste ¿Eh? Pedazo de Pedazo de insensible No te importa tanto El cadáver que hay Bajo el agua ¿Quién es? No podemos saberlo Uf Son las 12 Tengo bastante hambre Podría Podría almorzar En directo De hecho Es lo que voy a hacer Si Voy a almorzar Ahora en un ratillo Cuando esté a punto De morir Famélico Iré a por un almuerzo Llave Llave ¿Cómo va esto? A ver Me falta la otra ¿Está en la mujer de Journey? La La blanca Son todos estos juegos iguales ¿Eh? Yo creo Hay algo aquí ¿Verdad? Hay algo Hay algo Seguro Yo creo Que el mayor Crossover De la historia De los videojuegos Sería El mejor Todo El mejor Todo Del universo No es agero Sería ¿Qué es? ¿Aquí hay algo? ¿Dónde hay flores? ¿Hay mariposas? Entonces pienso que hay algo Sería un videojuego Que unificase Todos los juegos De este estilo En plan O sea Imagina Vale Imagínate Que de pronto Sale un juego De una compañía Nueva En plan Una compañía No Nunca había existido antes A ver Un juego nuevo Y mezcla Rime Journey Eh Soy subnormal Si por aquí he venido Claro Si por aquí he venido Rime Journey Eh A ver Todos estos Y hay un lore conjunto En plan Toda la historia Conectada Y sin ningún tipo De O sea En plan Todo explicado 100% Sin ningún tipo De Todo conectado Todo tal Sin ningún tipo De problema Ni Ni error de guion Todo 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 100% Sería lo mejor Del universo Fácilmente ¿Cómo entro aquí abajo? Aquí hay algo ¿Por el agua? Voy a ser un poco mejor Es que hay algo No Esto no lleva nada Ya me voy a morir No me merece la pena Ya salí Es que aquí se Aquí se tiene que Podría entrar Las ventanas Hombre Yo me podía agachar Beee Truncantes Bueno En realidad Creo que por aquí Hemos entrado Si Si hemos entrado Por ahí Hay si Leche Si Por aquí De verdad No tengo cabeza Aquí está Todo esto Vale Aquí estaba Lo de la llave Y tal Leche Esto es el dibujo Jolín Perdón Tranquilo Hombre Ah vale Me quieres decir Que el cerdo rompe los ojos Es útil Aquí habrá algo Tampoco me quiero caer Porque esto Tendría que dar la vuelta entera Esto es el principio No Venga Hombre Si es un muro Súper pequeño Bueno No ha pasado No está tan lejos Que digo Está lejísimos Oh Oh Entonces si Hay un secreto Toma Esto va a ser secreto Seguro Míralo Ya lo estoy viendo Ostras Oh Me he dejado El pájaro Soy una vergüenza Para los reinos Pero por Pero por ¿Dónde es? No sé Por dónde es A ver Yo había venido Por aquí ¿No? Seguramente A la una O sea Quería hacer Quería hacer Más directo O no No ni de coña Quería hacer Más directo Pero Pero creo que no Así que seguramente A la una Chaparemos Y esta tarde Más No lo sé Esta vez que quería jugar A otra cosa Quizás esta tarde Haga otro De dos horas Es Loreman Ah no Es el árbol Madre mía Ya me había dejado Un animal Es que Es inhumano esto Y me he dejado El pájaro ya Y me habré dejado 14 documentos Habrá una colección Que no veré Habrá una colección Es que Buah Sería maravilloso Si yo fuera El que era lo de jugar Y al troleo Una colección Que llegas al final Del juego Y hay solo un objeto Entonces la coges Y tienes el último De esa colección No has pillado ni uno Y tú me cago en la leche Te mueres Hay que subir hasta aquí Ah vale no Hay que subir hasta aquí Con la naranja Pero no la tiene aquí Qué bien que me digas esto Que ya ha usado Si esto también Lo habíamos usado antes Si pero hay un pequeño problema No se te ha dado cuenta A ver si cojo esto Ah vale No pero está bien Sigo pensando Que lo del agua No lo he hecho bien Cuando he hablado Con el robot Ay no está ahí Lo de man La última vez que le vi Estaba ahí Pero Eh Relaja Ah Nada Joder Me reba mucha rabia Porque yo investigo Un montón O sea Realmente es frustrante Porque Investigo un montonazo Y me pierdo Y me voy de un lado para otro Y tardo un montón de tiempo Y luego es que O no encuentras Y cuando encuentras Te dicen No si te has dejado dos tres Y tú Madre mía Tío Perdóname por favor Allá Cerró Desde luego Tiene que haber guías Y tal Hoy en día Yo me acuerdo Te venía a enseñar Tengo una guía Ahí la tengo todavía De que te dice Cómo pasarte Eh Soy subnormal Ah no Soy subnormal Verdad Ah no O sea Era otro sitio Este O sea Era el de abajo Se decía Cómo pasarte El El New Super Mario Bros Y algún Juego de Mario Y tal De estos Yo decía Madre mía Esto para mí Vale Vale pero Creo ya lo capto Vaya Lo rompí Eh no Pero ya lo capto Una guía Con Con El Paper Mario El Galaxy El Mario Kart Por qué grito Bueno Algunos juegos Ahí va He roto una Ostras Que me las he cargado Y ahora Qué hago Solo hay una He perdido una bola Ah no Eso sigue siendo una bola Sí Supongo que sí Me puedo lanzar La verdad Qué es la idea Si no hay que hacer Tanto rollo Claro Pero no sube Vale Será con este Jeje Algo Me enseñaré La guía Esa No tengo nada Por ahí Y yo me acuerdo Que no hubo Juego de Mario Que no me pasara Con esa guía En la mano Y aún así Es eso Un montón de cosas Que no completé Y tal Vale Ya nos queda Abrir ¿No? Uy Ah vale Quitamos esta Ponemos esta Muy sutil Muy sutil Para decirme Que me he pasado Ya el nivel Madre mía No fastidio Vamos a crear la llave Oh Qué guay Qué guay Este ya es la puerta Y es la llave Eh Qué guay Me gusta Me gusta El juego De la perspectiva Jolín La música Es una pasada La música Es lo más bonito Del mundo Oh Verás Donde voy a acabar Pues nos hay Uff Bueno Ya te vas Bunda llave Ey Nuestro viejo Amigo Loreman Que parece ser Que no necesita Laves Para Teleportarse Un lado Para otro Es que eres El de Yurni Chaval Te lo han dicho Alguna vez Literalmente El de Yurni El zorro me ha traicionado Está con él Ay mía El ratón Jaja Cómo te lo quitan Oh Eh Mira 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 El rey triste Y el niño abandonado Él será el rey Y tú serás El niño abandonado Se puede saltar Con el botón detrás Esto también estaba En el trailer Esto creo que es En la pantalla De presentación Del juego En la pantalla De presentación Me refiero a La imagen más vista Y tal Es ominoso Es épico Está muy bien construido Este juego Aquí de lecturas Mola bastante Y hay una Algunos Mecánicamente No es mejor Que el otro Pero Se las trae Artísticamente Me gusta más Que el aire ¿Cuál es el otro Que me pasé? Abzu 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 era el Debajo el agua Ese estaba bonito Pero Abzu dijeron Que era el Journey del agua Hola Josema Buenos días Por favor Entra con Todas las cuentas Que tengas Y Dame visitas Por favor Lo necesitamos Ya soy yo Eso es lo que hago yo Para que te des cuenta Cuando te hablo yo Cambio de una a otra Pero tengo la otra a la vez Y si te das cuenta Se ve guay Se ve todo bien Se escucha todo genial Y tal El problema de esto Es que Da igual lo que digas Porque No te puedo creer Si dices que se escucha mal Pues digo Está mal Está bien Está genial Y ya está ¿Qué pasa con la pelota De las eternidades? Adiós ¡Qué guapo! Está todo bien El tesoro El tesoro El tesoro El pedolador Mira El Loreman Mira Josema Mira quien es Mira quien es Aquel de allí Es el de Journey Es el protagonista De Journey Están los Lores mezclados Están todos Los lores Super mezclados Algún día voy a Crear un lore Voy a escribir Un lore Que los mezcle Todos los juegos Mira Es el de Journey No sé si me estás No sé si me estás viendo Siquiera En teoría Si Es el de Journey Mírale Claro Tuvo los misterios De la Del Bajinesil Gigante Y ahora te lo está Transmitiendo Wow Como Es el de Journey Eso será Secreto Ojalá Hay algo ahí abajo O no Por cierto Está ocurriendo una cosa maravillosa Estoy leyendo el chat En el móvil Porque el ordenador No consigo ponerle wifi De ninguna de las maneras Al Al portátil Es un bonito momento Para el canal Que podéis suscribir Hasta la YouTube Si no estoy hecho No hay nada Aquí abajo Tres ¿Para qué bajo yo entonces? Joder Tanto que presumen De coleccionables Y luego vas al osito Y no hay nada Me tiro Hombre Ojalá llegue el momento En que podamos Pedir suscripciones Con Amazon Prime Que también son gratis Pero nos dan dinero Pero de momento Está Ombligado ¿Hay algo aquí? Soy imbécil Por tener esperanzas Que va a haber algo También tengo un problema Que es que no sé si ¡Uuuu! Tengo que mover yo el dedito Para ir pasando el chat Esto es un problema ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que mover yo el dedo Para pasar el chat Esto es un problema Ese portátil Ha vivido días mejores Sí, está para jubilar Pero de la hostia Pero es que no me quiero Comprar otro ¿Para qué? O sea, no De hecho Me lo he estado pensando Digo Me tendría que comprar Otra pantalla Con otra pantalla Se me solucionó el problema Ya está ¿Pero y esto? Pero el rey de los mundos No... ¡Ey! Se pone las botas El rey no va a decir nada El rey es tu padre Seguro Hostia 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 Tengo que pasar el chat Es flipante Entiendo que se guarda Cada vez que... ¿Qué me dices? Me he dejado 20.000 cosas Yo he visto jarrones En todos sitios Si no hay nada Valiente mierda Pero pantalla Míratelo Una vez que tengas dos No puedes ir con una sola ¿Sabes cuál es el problema? Que no tengo espacio En la habitación O sea Tendría que echar la torre Súper para atrás Para poder meter La otra pantalla Que los jarrones Se rompen Madre de Dios Pues me he dejado 20.000 cosas Esto es el lado bueno ¿No? Voy a ir por el otro Un momento Echa tu hermano Verás cuánto espacio Ya me gustaría Ya nos gustaría Cada uno quiere matar Este dando la vuelta Cada uno quiere echar al otro Cuanto antes Estadísticamente Me tendría que ir yo De casa 8 años Antes que él Mira Pero si no hay nada Es muy oscuro A veces A veces no No miran bien el color La luz Pues es muy oscuro Ah Que era la vuelta entera Que no hay nada Que pérdida de tiempo Estoy ofendido Ah Nani Yo No verdad Te vas de casa Luego te salmé Asunto Puedes ir a tu cuarto Y tomar Te echar Yendo No aceptados Desertores Eso es un problema Joli No hay nada Ah Ah vale Aquí se mete la luz Del mundo Jolín Pero es que entonces Hay una cosa para arriba El juego es español Sí Está hecho por Tequila Tequila es española O sea Este juego Yo lo que digo Hace años Fui a un concierto De bandas sonoras De videojuegos Bastante chulo Y Y presentaron Exclusiva Por primera vez Los trailers De tres juegos El Rise and Shine Que está en mi Que está en el canal En mi canal Está en el canal Este Y uno que se llama Maldita Castilla Y el Maldita Castilla También lo tengo comprado Y me lo quiero pasar Porque también es así Cortito y tal Tres juegos así Cortitos que presentaron Y Ojo cuidado Porque Estaba el O sea Podías ir Podías ir Gratuitamente Como una hora Antes del concierto Hablar con los creadores De estos tres videojuegos Hablar con los desarrolladores Una charla Coloquio y tal Podías decirle Lo que quieras Sin que Oh Dios Sin que hubiese salido Me he caído Sin que hubiese salido el juego Podías comentarle Lo que quisieras Y ojalá Esto hubiese sido Después de que hubiese jugado El juego Porque podría haberle dicho Al creador del Rise and Shine Menuda pedazo de mierda Has creado Porque es un juego Muy malo Es un juego Muy malo Lo tienes en el canal Es cortito Jugablemente No es nada Del otro mundo Y la historia Es pésima Es malísima Este Al menos Tiene mucha gracia La música es una pasada Pero de otro Es que no quedaba nada Voy a volver a intentarlo Aunque creo que estoy Haciéndolo subnormal Rise and Shine Que pedazo de mierda Espero que toda esta vuelta Mezca la pena Vale Por aquí No hay nada Pero si por aquí Madre mía Es que me lo estoy viendo Voy a llegar Va a haber un trozo de plato Me estoy viendo A ver Un trozo de plato Estoy A lo mejor es por aquí Esta es la vía principal Jolín Y Ahí estás Que bien el trozo de plato Me encanta Es un trozo de plato No me he equivocado La última colección ¿Qué está pasando? Esto es tristísimo ¿Is this desmotivación la definición? Madre dios Pero que no hay nada más Si me tiro me mato Esto es tristísimo Tanto rollo Para un trozo de plato De verdad Pero que lo decía De coña De verdad ¿Esto es así? No tenéis vergüenza Ninguna Me siento insultado No se ve un carajo No lo estoy viendo yo No lo tendría que estar viendo vosotros Es que tengo que volver hasta allá Por un cacho de plato De mierda Pero por favor Va un poco ralentizado Un poco Si, si No, no Si Pero es cosa del juego No es de Poquito A veces no A veces si Va un poco a su bola Me la puedo tirar ¿No? ¿No puedo? ¿No puedo? Cuenta de mierda Deja de tirarme Sin matarme Hombre Ahora Ahí Que son familia Los que lo ves De Days Gone ¿Por qué? ¿Por la ralentización? No Eso yo creo que Eso es que Es algo del OBS Porque Damián Espérate un momento A ver si cierro Si quito Discord Cierro la Epic Cierro el GOG No, no sé No, no Tampoco va mal Tampoco va mal Que se diga Está ahí ¿Luan? ¿No era aquí? Dios santo Bendito Que pega un tiro Es ahí Si se oye el viento Me recuerda un poco a Ico Sí Pero si Pero Josema Si ya te lo dije Si todos estos juegos Son iguales El Ico El El Shadow El Rhyme El Shadow El Rhyme El Aer El 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 Abzu El Journey Todos estos juegos Son el mismo palo El mismo Civilización antigua Y todo esto Si siempre te lo digo No me haces caso A mí estos juegos Me gustan mucho Son muy bonitos Pero son todos iguales ¿Dónde estoy yendo? No vale El chaval Se parece mucho a Ico A Ico no Es que No sé a quién se parece Pero a Ico no Porque Ico llevaba cuernos ¿Tú sabes que Ico Es el niño Del Shadow De Colossus? ¿Tú lo sabes o no? El Shadow De Colossus Cuando ocurre el final Mira Es el Journey El Shadow De Colossus Cuando ocurre el final Que el chaval Renacido Tiene cuernos Ese es el de Ico Me agarré Por favor Basta Me hace mucha gracia Seguir la lefada De nadie Todo esto es necesario ¿Verdad? Y esto me recuerda Una cosa A las estatuas De Dark Souls ¿Que encenderlas todas O algo? No se mantienen ¿No? Ah sí No, no Date niño La estatua Si que se iluminan Ahí lo le voy No, ahí no voy a llegar A ver ¿Qué me trajo? ¿Cuáles de los baños Le han extrañado Luz de alta maneta? Que asco Tiene carica ¿Cuál me queda? ¿Cuál me queda? ¿Cuál me queda? Ojo Qué miedo Se oyen voces ¡Adiós! No estoy Estoy bastante intranquilo Josema Tengo miedo Cógeme la mano O sea ¿Tú ves esto En mitad de una ruina antigua Y dices Sí, sí, sí Voy, voy, voy Tengo miedo ¿Qué está pasando? Señora No me No me haga nada ¡Ah! Corre Qué miedo O sea Me ha iluminado Vale Pero Qué miedo ¿No? Jolín Ay Me ha atado Yo lo he pasado mal Ostras Qué terror De aparición Era como el lore boy Pero en blanco Y en fantasmal Y en Ya ves como aparece Detrás de ti en tu habitación No forma parte del juego Como que ha iluminado Un poco más Así me faltan Estatuas Es como Hay un meme Súper gracioso Tú sabes O sea En el nuevo Pokémon En el nuevo Pokémon Hay un Pokémon Que se llama Mr. Mime En el último que salió Mr. Mime Que es una Es el El mímico ¿No? Y en el anime De hecho En el anime Está con una mujer Cogido de la mano En plan Es la pareja De una mujer Eso es una cosa Muy chunga El caso Es que Mr. Mime Sale en la película De detective Pikachu Pero los de Nintendo Dijeron a los de Pikachu Mejor no pongáis A Mr. Mime Porque cuando ellos Le preguntaron A los de la película De Pikachu A Nintendo Que era Mr. Mime Exactamente Ellos le respondieron No lo sabemos Y entonces Hay como un lore Súper oscuro En el cual Hay una frase Que decía Nosotros no creamos A Mr. Mime Cuando miramos El código del juego Él ya estaba allí Pero nos dio Demasiado miedo Retirarlo Así que simplemente Lo dejamos Entonces Mr. Mime Es el Pokémon O sea Si lo buscas en Google Mr. Mime Es el Pokémon Más oscuro que hay Es súper horrible De ver Real O sea Lo único real Es Que le dijeron Que es Mr. Mime Y le dijeron Mejor no pongáis A Mr. Mime En la película Y entonces dijeron ¿Por qué? ¿Qué es? Y entonces os dijeron No lo sabemos Pero Pero lo de que Lo que no estaba En el código del juego Es una cosa que Ojalá Pero que no es real Qué feliz está Para haberse encontrado Con el fantasma De sus ancestros muertos 12 y 40 A la una Lo dejamos Dos horitas Yo creo Dos horitas Bien Me va a dar Para 6 Seguramente Esta tarde Si acaso Haré otro directo De Rhyme Y luego Quiero hacer Directo Super Mario 64 Es una referencia A la esperma Mr. Mime La mirada La mirada La mirada Del terror Tu pedido De Amazon ¿Qué le pasa? A mi pedido De Amazon El lore Va desnudo O sea En realidad Se va super turbio Que luego Lo habéis Se ha enviado Vale guay Que luego lo miras Si está en bolas A ver un momento Llegas Llegas hasta él Y tal Y está en bolas Adiós No creo que Hay que caer por ahí Hace mucho Que no encuentro Ni un solo coleccionable Que luego Presumen Que tiene 80.000 Distintos Pero por favor No hay ni uno Ayer vi el nuevo Sinjeki ¿Qué rayada más grande? Salta Salta No puedo saltar El nuevo Sinjeki Es el que Sí El último que ha salido No lo quiero decir Por nuestros espectadores Pero Sí Es que se me ha caído Una lagrimita ¿Por qué? Porque se lleva Desde el principio De la serie Y es muy triste Josema Por favor Una lagrima Ya había memes Cuando yo me lo leí El manga Ya había memes Sobre eso Hay un este Que se ve a He-Man En el Master El Master del Universo Gigante En mitad de la ciudad Y es lo que va a ocurrir He-Man El Master del Universo Gigante Es que una lagrimita Súper triste Yo al principio De la serie No avanzo No Así sí que avanzo La gente del No No voy ¿Te imaginas? La gente del Que ve anime Llega tardísimo A los memes Tío Pero tío O sea No tendría Ni seguir con vida Bueno Tú estás vivo Fíjate Tú estás vivo Y has pasado Por cosas parecidas O peores Adiós Lo he desbloqueado No digas que no Ey He perdido He perdido mi capa No tengo pezones Ahora te desintegras Yo O sea De pronto Mi webcam Se vuelve blanca Ey Mi capa Hostia Es un barco Eso No me dejas mover La cámara Cabrito No me dejas ir A otro lado Está bien hecho El juego Está bastante guay Yo lo que digo A nivel de A nivel de jugabilidad A eres mucho mejor A nivel de diseño Este juego Le da bastantes vueltas Un barco encallado ¿Por qué un barco? Adiós Qué bien moldeadas Están las nubes Esas Parece el final Deisgón ¿Eh, Josemo? Oh, no Esto es una pantalla de carga Lo creas o no Esto es una pantalla de carga Está cargando el circulico De una puerta a la otra Está bien hecho 15 minutillos Me quedan de streaming Valiente basura En realidad Yo digo No te pediría que La pantalla de carga Era horrible No te diría Lo de que me escribas nada Lo que te diría es que Te grabes Si quieres con mi cámara Si quieres cuando me vamos a quedar Te grabas Y entonces te digo Los 5 puntos del pentagon En los videojuegos Y tú me hablas Un rato 5 minutillos Y Lo subimos y ya está O si no, nada Ya está Tampoco hace falta analizar Lo del pentagon En los videojuegos Era para Para usar la planta Y porque me gusta Editar videos largos ¿Sabes que el de El de El de El de Sekiro Va a durar un montón No debería hablar de esto En el lore No puedo hablar de esto No he hablado de nada Remi Omitan Adios Adios Que miedo Pero que esto Es bastante horrible Ahora estás en Pompeya Estoy en el viaje A Chihiro Me da a mi Pero que esto Es un horror Esto es un horror Que miedo Señores de la sombra oscura Mira como tiembla Dark Souls Seguro que los speedrunners Solo pasan así No vas más rápido Parece Hombre ahora estás en Pompeya Parece que estoy en Pompeya Desde el principio El juego O sea son civilizaciones De mierda Como siempre No No estabas cuando Lo he dicho Que ojalá Saliera de pronto Un juego En plan De pronto sale Un juego Para Steam Para Epic Para todos los sitios Del mundo Un juego Incluso te diría Gratis ¿Vale? Un juego Gratis Atemporal Que nunca se había anunciado Hasta ahora Un juego Que de pronto Aparece Como si fuera De esta necesidad De golpe Un juego Aparece Y mezcla Unifica Y clarifica Y hace Manera excepcional Todos los lores De Rhyme De Journey Del Abzu Del Del AER Todos los lores De los juegos De este estilo Chungos Los mezcla en uno Y es el juego Explicativo Y explica Los universos Pues algo galísticos Solo hay uno Todo explicado Todo tal Todo Todo unificado Sin ningún tipo De lugar a dudas Tres molinos Y un pajaroto Y que sería El mejor juego De la historia El mejor juego De la historia No habría ¿Qué te has fumado? Yo nada Me he duchado Hasta mañana Pero como esto Está un poco cerrado Huelo un poco A cogollito Así que a lo mejor Es eso Pero que no me fuma nada Estaría muy guapo Pasa que yo Hablo En menús directos Con el público Y no me quedo callado Como tú Yo sé comunicar Yo soy capaz De transmitir mensajes A pesar de que No esté ocurriendo nada ¿Por qué Me pones tantos caminos Que no hay nada? Es que de verdad 20.000 caminos Todos vacíos Es que por favor Y lo presume De coleccionables Cabronazo Ah vale Esto es lo de las Hay que pillarlo Algo Ah vale Eso es la estatua Pero hay dos Ya Vale Esto es el El cambio De paradigma Atemporal Hijo puta Ahí va El pájaro Guardián De la muerte eterna Oye pero guapo El diseño No No Que te llevas La pelota del tiempo Que se ha llevado La pelota del tiempo La gema Del infinito Oye me va a comer Oye Esto es un mundo nuevo Se parece a los bichos De Silence Es una película Silence O es un videojuego No se lo que es Oye 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 Mira Mira el pájaro Va a 30 FPS Es una peli La película de Netflix Ah vale No se parece Una mierda Ya la he visto Es la de La de Si cojones Esta película La de que no pueden hablar Uh Vale Si estás a la vista Te pilla Oye Habrá algo No parece Eh Está bastante bien Coreí me lo Coreí es que se me puso A decir Madre mía Tienes que verte Silence Es la leche No se que Y yo Bueno Le daré un tiento Me la vi esa noche Dándole como super Aquí no estoy a salvo No parece ¿No? Oh Con pinada 3D Pero en pájaros Con pinada 3D ¿Qué? No tiene nada que ver Con pinada 3D ¿Qué tendrá que ver Silence con pinada 3D? Absolutamente nada ¿Llego? No llego No llego No me ha cogido Tampoco es impresionante Pero está bien Mira Me dijeron Madre mía Mira Tereditary La mejor película de terror De los últimos años Es lo mejor que hay en el mundo Mira Tereditary De verdad Te va a gustar un montón Mira Tereditary Y yo había leído Que Tereditary Era como la muy buena película De experiencia ficción Uh Necesito eso Lo había leído O sea De terror Perdón De experiencia ficción No Había visto Tereditary Era como Buenísima película De terror Y tal Era como reinventaba todo Era maravilloso Y tal Me la vi Y dije ¿Qué es esta valiente mierda? Que no reinventa un cagarro O sea Tiene la misma temática Que la de Que para Que para Normal Activity Es que calla es lo mismo Es que ¿Qué está pasando? Que para Normal Activity Que la bruja y tal Es que calla en unos clichés Que yo decía Pero por favor No voy a llegar No llego Ni de moña ¿Cómo se llega hasta allá? No se llega No llego Ah vale Que puedo correr Primera noticia Que puedo correr Bichos ya hace millones de años Encerrados en una cueva Quedaron los científicos Pero no olvidan Cuando están los tragos Se lo que voy a ir por agua Por aire No hemos visto la misma película ¿Verdad? Silence no es la que estoy pensando Silence no es la que no pueden hablar En Silence Los bichos no van por aire No van por aire No puedo llegar No se puede llegar En Silence Los bichos no van por aire En Silence Los bichos no van por el aire ¿Qué me estás contando? La que estás hablando Es un lugar tranquilo También es verdad Ya sabía yo Que no era la que yo pensaba Pues no he visto Silence Entonces Ah vale Silence es lo que no pueden Lo que tienen los ojos tapados ¿No? Que es la de Netflix Ah vale 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 Será la misma mierda Es la que van tapados Con los ojos Jolín Es la que va tapado ¿No? La de la actriz esta Que salió Está muy mayor Era ese ¿No? Madre mía Tengo tantas Malditas películas pendientes Y tan poco Que veo No sé ¿Dónde estoy yendo? Eso es a ciegas Ojos tapados Jolín No lo sé Perdóname Por no saberme Todas las películas del mundo No doy una Jolín Qué mal Pues no tengo ni idea De cuál es Silence Hay una de Scorsese Que se llama Silencio No es esa Va de unos curas No doy una Jolín Con las películas De terror Ah vale No hace falta Madre mía Que te da un poco de aire ya A ciegas No Que van ciegos Y tal A ciegas No tiene nada que ver En la película La leche Buenísima Espera Que no he pillado la llave Qué pintas Ah Si activo Los morinos Le caen rayos Al pajaroto Ahí Ah La de miedo No esta La de las Wallas y Gromit La maldición de las verduras Si 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 La de miedo Pues no tengo ni idea De qué película es Silence Pero ni idea Una de bichos Que van por el aire No tengo ni idea De cuál es La tendré en Megadeth En pendiente Seguramente Jolín Pero como yo Hasta allá Si no voy a ningún lado Vámonos para allá Supongo que cuando Le pegue un rayo Tendré más tiempo ¿No? Más espacio Para Para moverme Es Silence No caigo No sé cuál es De verdad De todas formas Lo voy a ir dejando Ya Ahora cuando Hayan guardado Según A lo mejor Sigo un ratillo más Pero Poco Dos horas Y poco Oh Espera Espera Quiero ver el lore El niño atacó El niño O sea El niño soy yo El niño atacó Al pájaro No llevo Oh Lleve The Silence Adiós Adiós Habrá que poner Uh Claro Ah Vale Entonces Si yo me pongo aquí Tapar ahí Y yo puedo Yo puedo tapar aquí Me agarro Y ya está Maravilloso El pájaro Viene aquí también Esta noche Esta noche me la voy a ver Venga va Esta noche me voy a ver The Silence Eres imbécil Es un asunto Normal Si, si, si Si que viene el pájaro Si Ah mira Me ha creado una Hola Sinvergüenza Sinvergüenza Si, yo también lo estoy viendo Pero yo lo veo bien O sea En el móvil A ver Un momento ¿He perdido Frames? No he perdido Frames Y ahora va bien Pero me pone Que no he perdido Frames Ahora va bien Que raro Ya, 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 ya Pero que no Es un poco raro Porque, o sea Si A veces pasa eso Pero entonces te dice Has perdido No sé cuánto Pero si estoy en la sombra No me cuentes Monegorías ¿Tú puedes encontrar A la humanidad Con la mejor de las ideas? A ver Esto es un poco Una chimenea Tampoco Además Si algo nos enseña Dark Souls Pasa que tú No Dark Souls No computas Si algo nos enseña Dark Souls Es que los humanos Son oscuridad Así no llego Que los humanos Son seres De oscuridad Y maldad Eso nos enseña Dark Souls Y muchos otros juegos Lo hacen Se vuelve a ir Ángel Míralo bien Es verdad Pero el Pero pone que los frames Están ahí a tope O sea No hay caída Pone que no hay caída No puedo hacer nada Entonces Si pusiese que hay caída de frames Podría Ah vale No hay caída de frames Eso es lo raro Por suerte Solo momentáneo O sea Se va enseguida Toma Subnormal Subnormal ¿Eso? No Ahora vuelve a No Ahora va bien Ya está Pero no hacía falta Nada Entonces Ya está El chorrado Bueno Ahora puedo ir a Oh no Ahora puedo ir a Donde había un objeto Sí Creo que he liberado A la oscuridad del mundo Sí Ahora va mal Uy Pero que chungo ¿Por qué? Lo voy a dejar de jugar Sí Sí Se cae Pero no hay pérdida De frames Es lo que no entiendo Luego también miraré Si en el vídeo Si en el vídeo Se ve bien Es cosa del streaming Si en el vídeo Se ve mal No lo sé Es cosa de lo ves Entonces Lo vamos a dejar aquí Cojo mi tercera caracola Reinicia el directo No, no, no No creo que te caiga Si lo raro es eso Que cuando va mal Te dice El OBS Ay Has perdido frames Pero no Ahora no ha dicho nada Eh ¿Puedo guardar? Ahí estás Tengo atuendos Que tengo atuendos Mira Atuendos de mar Voy a poner atuendos de mar Juguetes Un zorrito Un jabato Emblemas El del zorrico Este no sé si sabe lo que es Canción de cuna Oh Esta cuando las tenga todas Cerraduras Cerraduras Este es el lore Mi galería Ah, vale Galería Son simplemente fotos Porque sí Vale Eh Supongo que Pero es que no sé Cuando se ha guardado Supongo que cuando He sacado la oscuridad No, supongo que cuando He guardado Bueno, lo vamos a dejar aquí Sí, pues le echaré un ojo Al directo A ver qué tal A ver por qué Hasta la próxima Adiosito Adiosito